Bueno, este es un videíto para los que están estudiando violín conmigo. La idea que tengo de hacer este video es que ustedes puedan repasar dónde quedan las notas en el pentagrama y dónde las puedo encontrar aquí en el violín. Entonces vamos a trabajar con estas, las 10 notas que más se usan. Y la primera que vamos a ver es el DO. Ese DO, el DO de la primera línea adicional inferior, en el violín lo encuentro en la cuarta cuerda, la cuerda más gruesa, con el dedo anular, el dedo del anillo anular, ahí donde dice DO, ahí entonces con el dedo anular toco ese DO que está escrito ahí en la primera línea adicional inferior. Y va a sonar así. La próxima nota es el RE. El RE está debajo de la primera línea y ese RE es más fácil de tocar porque no hace falta apretar una cuerda, sino que el RE lo encontramos en esta cuerda, en la tercera cuerda. La tercera cuerda del violín es ese RE que está debajo de la primera línea. Y ahora entonces vamos al MI. El MI está en la primera línea del pentagrama. MI. Ese MI se toca con el dedo índice. Con el dedo índice, ahí donde está ese MI, donde dice MI acá, en la tercera cuerda, ahí está el MI. Estuvimos tocando el MI que se encuentra en la primera línea. Ahora vamos a pasar al FA. El FA en el pentagrama está en el primer espacio. El primer espacio del pentagrama, ahí está ubicado el FA. Se toca con el dedo mayor, el dedo más largo, en el lugar donde dice FA, que está aquí al lado de la nota anterior, y entonces tocamos ahí el FA, con el dedo mayor en la tercera cuerda. Después pasamos al SOL. El SOL está en la segunda línea del pentagrama. El SOL de la segunda línea del pentagrama se toca con el dedo anular. Dedo anular en la tercera cuerda, en el puntito que dice SOL. Allí. Y ahora vamos a tocar la nota que está en el segundo espacio. La nota que está en el segundo espacio se llama LA. Y en el violín la encontramos en la segunda cuerda. La segunda cuerda, entonces, es SLA, el LA del segundo espacio. Seguimos con el SI. El SI está en la tercera cuerda. Perdón, el SI está en la tercera línea. Disculpen. El SI está en la tercera línea. Y en el violín. Y en el violín se toca en la segunda cuerda, la cuerda del LA, con el dedo índice. Con este dedo índice, puesto ahí en el puntito que dice SI, en ese punto, toco el SI que está en la tercera línea del pentagrama. Suena así. SI. El SI que está en la tercera línea del pentagrama. Y aquí en el violín, repito, está en la segunda cuerda, con el dedo índice, lo pongo en el puntito que dice SI. Ahora vamos a pasar al DO. El DO está, este DO, es otro DO diferente al DO de la primera línea adicional inferior. Este DO es distinto porque está en el tercer espacio. El DO que se encuentra en el pentagrama en el tercer espacio, en el violín, está en la segunda cuerda, con el dedo mayor, se toca el dedo más largo, ahí, poniendo el dedo en el punto que dice DO. Así se toca el DO que se encuentra en el pentagrama, en el tercer espacio. Ahora vamos a tocar el RE. El RE se encuentra en la cuarta línea. Es diferente a ese RE, porque ese RE se toca en otro lugar en el violín, y está ubicado en otro lugar del pentagrama. Pero el RE que está en la cuarta línea, se toca en la misma cuerda del LA que estamos tocando, pero con el dedo anular. Con el dedo anular, tocamos, apretamos la cuerda en el puntito que dice RE, y ahí entonces tocamos el RE. Ese RE que estamos tocando está en la cuarta línea del pentagrama. Y suena así. Y por último, tenemos el MI. El MI del cuarto espacio, que es diferente de este MI. Tenemos un MI en la primera línea, pero ahora vamos a tocar el MI que está en el cuarto espacio. El MI que está en el cuarto espacio se toca con esta cuerda, con la más finita, con la primera cuerda. Y suena así. Ese MI está en el cuarto espacio y se toca con la primera cuerda al aire. Y suena así. ¡Gracias!